Hola niños y niñas, soy la tía Javi y hoy vamos a trabajar en un video de fonaudiología Así es que los invito a estar muy atentos, motivados y concentrados para realizar todos los ejercicios Hoy vamos a realizar una actividad similar a la del video anterior Vamos a seguir trabajando con las sílabas e invirtiendo estas palabras Entonces fíjate bien El ejercicio va a consistir en que vamos a descubrir qué palabras se forman en cada caso Recuerda que están al revés Es la misma actividad de la semana anterior pero con otros ejercicios Recuerda que las palabras estaban locas Entonces es una actividad de inversión silábica Yo te voy a dar las palabras que están al revés Perdón, las sílabas que están al revés Y tú vas a tener que formar la palabra correcta ordenando estas sílabas Entonces vamos a comenzar Escucha atentamente las sílabas de la palabra que están al revés ¿Qué palabra se forma? Che Lu Pe Che Lupe ¿Qué palabra será esa? Si la ordenas Excelente Peluche Muy bien Primer ejercicio realizado de forma correcta Vamos con otro ¿Qué palabra se forma de estas sílabas que están al revés? Ta Pe Trom Es un instrumento musical, ¿verdad? Se formaba la palabra trompeta Muy bien Continuamos con otro Na Ta Ven Na Ta Ven Excelente Era la palabra Ventana Muy bien Hemos revisado palabras de tres sílabas Que al ordenar Vamos descubriendo la palabra original Súper bien Buscamos otro Nia Lo Co Nialoco ¿Qué palabra se formará entonces de estas sílabas que están al revés? Súper bien La palabra Colonia Muy bien Ahora puedes cerrar tus ojitos Y solamente escuchar las sílabas que te voy a decir No leerlas en la pantalla Esto te va a dar un poquito más de complejidad Pero vas a descubrir la palabra sin mirar Solamente escuchando Veamos Da Fan Bu Da Fan Bu Abrimos los ojos Y era Bufanda Súper bien Da Fan Bu Era Bufanda Veamos otro ejercicio entonces ¿Qué palabra se forma de estas sílabas? Bra Fom Al ¿Qué será? Alfombra Súper bien Entonces llegamos al final del trabajo Te felicito Cuando descubriste las palabras que estaban locas Y te invito a realizar estos ejercicios en tu casa Con algún integrante de tu familia Puedes jugar a las sílabas locas Y descubrir Quién de tu familia es capaz de ordenar más palabras Y descubrir las palabras correctas Así que te felicito por ver este video Te invito a revisar los videos anteriores de tercero básico Y nos vemos próximamente en un nuevo video de Fonoaudiología en casa Gracias 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 Gracias.